Hay una resolución ya presentada y por favor, como representante del pueblo Manavita, de ese pueblo montuvio, aguerrido, luchador, y que espera y anhela respuestas, yo pido respeto a esta sala por lo que ya se ha planteado. En ese sentido, es el momento oportuno de someter a votación el texto que en estos momentos pasa a Secretaría para que pueda ser distribuido a cada uno de los colegas asambleístas. Muchas gracias. La asambleísta proponente Tangy Vera...